Efectivamente, estamos contribuyendo desde la municipalidad a hacer llegar todos los actuados y documentación que están solicitando en cuanto al caso de la señora Flores Cobal, como ya todos tienen conocimiento de los audios donde involucra a algunos trabajadores dentro de la municipalidad, incluyéndome también de nombre. Entonces, hemos hecho las denuncias correspondientes, ahorita la fiscal, hemos estado conversando de la denuncia que ha hecho la municipalidad y también entregando todos los actuados o resoluciones, cual crea conveniente la fiscalía poder hacer el tema del apoyo de la investigación. Usted informó que esto y otras denuncias estaban ya en la policía anticorrupción. Sí, efectivamente. Sin embargo, han tenido que salir estos audios para que vengan a intervenir la gerencia. Sí, efectivamente, no es el único caso que nosotros estamos denunciando desde la gerencia. Nosotros, cualquier hecho irregular que se detecta de corrupción dentro de la gerencia, por algunos tramitadores, como menciono, que están tomando nuestros nombres, que nos involucran. Nosotros los estamos denunciando al Ministerio Público y a la Fiscalía. Estamos en la predisposición de poder apoyar estas investigaciones y que asuman las responsabilidades quien tenga que caer. ¿En esta intervención se han llevado documentos o sigue todavía el operativo? No, están terminando, están finalizando, están llevando algunas resoluciones de algunas actas impuestas de desinternamiento, algunas unidades vehiculares, tanto la subgerencia de operaciones como también la gerencia de transportes se está dando todas las facilidades personales. ¿Son los casos o están también evaluando o verificando otro tipo de documentos? No, lo que ellos están solicitando es aquellas resoluciones que han sido emitidas desde la contratación de la doctora Muñoz Vela, la que se menciona en los audios, en adelante. ¿Han solicitado ustedes que la Fiscalía intervenga o es la Fiscalía quien ha venido? No, ellos han venido. Nosotros teníamos la iniciativa también de estar a la predisposición de poder apoyar en este tema de investigación. Ya teníamos algunas coordinaciones. Ellos el día de hoy en la mañana han venido para hacer estas diligencias correspondientes y nosotros dar todo el apoyo necesario. ¿Cuál es la situación del señor González? Bueno, desconozco el estado de salud del señor González. No podría dar mayor referencia. Esperemos que se recupere pronto y él pueda dar las declaraciones. ¿Pero se ha involucrado en estos audios también? Bueno, son unos audios que tratan de distorsionar. En primer lugar, los audios son referidos al año pasado. Y estos últimos audios del señor, yo no puedo dar ninguna referencia. Como le indico, él tendrá que darlo en su debido momento. Cuando él se encuentre mejor. ¿Es tema de salud COVID o es un tema natural que siempre pasa? Sí, lo que se ha podido poner de conocimiento que ha sido por tema del COVID. ¿Se hablaba de que van a lagrar algunas partes de la gerencia? No, no. Nosotros ya teniendo conocimiento de algunos trabajadores de la municipalidad, tanto inspectores como también abogados, ya han sido retirados en su debido momento cuando hemos tenido conocimiento de algunos hechos irregulares dentro de la gerencia de transportes. Esta es la versión del gerente de Vialidad y Transportes. Regresamos con más en cualquier momento.